Bienvenidos de nuevo compañeros a este video que les voy a tocar el tema ya que pues muchos de ustedes si buscan competir, si buscan meterse a esto de las competencias en culturismo independientemente de la división, de lo que sea y pues si me siguen en Instagram sabrán que yo les doy un poquito a esto ya de las preparaciones porque digo, ahí en Instagram presumo los competidores, las competidoras que traigo a los niveles que hemos llegado y todo eso, chequen mi Instagram para que pues ya saben, todo ese desmadre mira, consejos que te puedo dar para tu primera competencia yo creo que la primera y más importante son las expectativas a menos de que te presentes con un físico muy impresionante no estés esperando ganar de los primeros lugares del top 3 claro, tú ve con la idea, con la mejor preparación que puedas pero siempre que haces tu primera depletada tu primera vez que bajas a porcentajes de grasa mínimos te llevas una enorme sorpresa en el 99% de los casos porque te digo, siempre va a haber ese 1% donde si llegas con un físico que arrasas con la competencia siempre te llevas esta sorpresa porque resulta que no traes el físico que esperabas que no traes la masa muscular que tú pensabas siempre quedas más ligero, más delgado a veces no llegas al porcentaje de grasa deseado en la primera competencia esto se va adquiriendo, en especial cuando llegas a porcentajes de grasa de verdad bajos, de tarima ya fuerte esto es con experiencia, conociendo tu cuerpo, cosas de ese estilo entonces no esperes que en tu primera competencia arrases, que te saques el primer lugar arrases con el absoluto es muy complicado entonces baja las expectativas no, porque puede ser un golpe fuerte una fuerte, una realidad así de golpe de que decís, oye pues no estabas tan impresionante como pensaba porque puede que sí que en tu gimnasio sea más impresionante pero en la realidad no no quiero decir que no le eches ganas échale muchas ganas y agárralo como experiencia lo cual es otro consejo que te digo agarra como experiencia de verdad te va a servir mucho a que es estar en tarima que se te quiten los nervios que te enseñes a posar bien a estar sonriendo a llevarte pues a que te guste ese ambiente ahí vas a descubrir si es para ti las competencias o no lo cual también me lleva otro consejo muy importante que la mayoría a veces no le da la importancia suficiente y son aprender a posar es extremadamente importante que sea parte de tu preparación e inclusive en el off season tienes que estar preparándote pues para estar posando porque aún y cuando te dicen ok pose de frente relajado no estás relajado estás apretando todo lo que puedes apretar y tienes que mantener pues una sonrisa no verte la cara de que de verdad sí que empieces a sudar y todo este todo el protance te empiece a correr por todos lados que te calambres porque es extremadamente difícil estar posando yo creo que muchos que no practican esto dicen no cómo va a ser difícil no va a estar reflexionando y así es extremadamente difícil de verdad es muy difícil tú intentarlo en este momento estar sosteniendo una pose durante un minuto prácticamente es difícil es muy importante que durante toda tu preparación en algún punto también en el off season practiques las poses esto te sirve mucho para ver los imbalances lo que te falta lo que no te falta la simetría que traes que no traes practica mucho en especial lo que ven siendo mujeres el caminar el saludar las vueltas las poses que no se van robóticas que se vea fluido todo si va a ser una categoría donde tienes pose libre en categoría abierta a veces en clases físicas en mente físicas no verdad pero bueno practica tus poses tu rutina que se vea fluido todo porque eso de verdad ayuda muchísimo aún a mejorar el físico que en realidad no tienes tan bien si tú llegas a competencia viéndote como un 8 el saber posar te puede llegar a ser un 9 9 y medio inclusive hay casos donde gente con físicos impresionantes no ganan porque el que trae menos físico lo sabe enseñar mejor sabe mostrar sus fortalezas sabe esconder sus debilidades entonces enséñate mucho a posar muy 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 importante otra cosa que también yo creo que va de la mano con expectativas y todo eso es saber escoger bien tu preparador ya he mencionado en otros videos como escoger un preparador que buscar que no buscar pero de verdad escoge bien a alguien no te guíes por la fama no te guíes porque ay este es que si campeón es que no checa como trata a sus atletas habla con atletas de su que traiga él o ella que veas si de verdad está atento a cómo va su preparación a su salud que es muy importante que de verdad entregue el resultado y que no solamente sea este tipo de preparadores que te atascan de fármacos y órale llégale y pues que te vaya como te vaya y ya después si ganas muy bien seguimos trabajando y si perdiste pues me da igual hazle como quieras cuida mucho eso escoge bien un preparador aun y cuando eres natural le estás poniendo en manos de una persona tu salud porque ya cuando estás buscando una preparación para competencia no estás buscando algo que te vaya bien de manera nutricional no estás buscando un desempeño atlético no estás buscando una dieta balanceada no estás buscando llegar a un estado físico que te ves impresionante pero que internamente te lleva a la fregada que de verdad estás en un punto de que ni pensar bien puedes por lo débil que estás por la poca grasa que traes busca muy bien un buen preparador que le importes que le importen sus clientes sus atletas porque a muchos no les importan mucho simplemente es estar sacando campeones a tus carros de fármacos y aunque se mueran pues se murieron ¿no? a total yo ya puedo decir que estoy sacando campeones checa muy bien eso la otra es muy importante tómate un buen tiempo de preparación muy 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 importante algunas personas creen que porque a ver me veo en el espejo bajo 5 kilos eso en 2 meses y no una buena preparación te va a tomar unos 6 meses desde que empiezas la pretemporada que empiezas la etapa ya de definición unos 6 meses si tú eres de las personas que se mantiene al menos en un porcentaje de grasa entre 8 y 10% en 3 meses 3 meses estás perfecto para llegar a tarima off season volumen bueno eso sí puede llevarte años lo que hay sí preparándote todo el año que quieras ahí sí me importa pero ya cuando digas ok voy a poner esa fecha pon una fecha que sea factible que llegues en condición de tarima en especial muchachas wellness no es por ser suena feo pero digo llegan gorditas y no refiriéndome a gorditas a estado de tarima que no traen abdomen no traen buena definición en las piernas en los glúteos separación de paquetes musculares en el tren inferior que la suben gorditas y por qué porque bueno wellness están grandotas y no tómate un buen tiempo de prepararte porque de verdad no hagas el ridículo y es a veces hasta como que una falta de respeto a personas que se tomaron en serio su preparación que hicieron la dieta le echaron ganas y tú ves algunos que llegan y digo andan hasta el 20% de grasa no y ahí también influye mucho el preparador que tu preparador los tenga bien puestos para decirte no tienes nada que hacer subiéndote al día de hoy sigue echando ganas porque de verdad tú lo que crees te ocupas bajar para llegar a un 5% de grasa es usualmente más si tú crees que con 10 kilos vas a estar así normalmente vas a tener que bajar 15 kilos o más tienes que tener muy en mente eso y tómate tu tiempo de prepararte no estás obligado a competir ya tú escoges la fecha inclusive lo puedes hacer de una manera más si de verdad no quieres ya competir o quieres agarrar alguno de experiencia y eso que hay pero si de verdad quieres llegar para ganar no pongas fecha empieza una preparación poco a poco vas viendo conforme vas mejorando tu físico vas agarrando en terreno de tarima empiezas a agarrar un 7% de grasa ok entonces dices a ver qué competencias hay dentro de unos 2-3 meses y eso tiene que ver mucho tu preparador que te diga ok estás listo para tales fechas no estás listo ahí sí checa muy bien eso porque de verdad si tú te vas a subir hazlo en mente pensando que vas a ganar evidentemente subes para competir para los primeros lugares este tú creo que debería ser de que tú vas a competir en un show en una competencia echándole todas las ganas que puedas no da las cosas a medias y mentalízate mucho muy importante muy muy mentalizado que esto es un reto psicológico que sí físicamente te vas a exigir mucho los entrenamientos las dietas no son comunes y corrientes para una persona que se quiere poner en forma es llevar las cosas a un extremo no tan bueno aún y siendo natural es entrenar mucho es matarte de hambre en algunos casos o sea comiendo solamente para mantener masa muscular y ya nada más llega un punto en que esto se vuelve un juego una guerra mental porque tú físicamente ok puedes aguantar el hambre el cansancio pero llega un punto en que ya mentalmente muchas personas se revientan no pueden y tienes que prepararte a que una de las cosas más difíciles de competir en culturismo es la parte psicológica tienes que ser muy fuerte porque de verdad estando ya en en esas últimas semanas donde traes muchísima hambre donde de verdad estás al punto de que ni siquiera funcionas bien de que yo he visto casos en competidores que yo traigo de que me dicen es que literalmente no puedo ni manejar porque la cabeza se me va o sea no aguanto o sea y ahí es que que te preguntan bueno que puedo hacer es aguantarte es entender que tú te metiste por decisión propia a esto y que lo estás haciendo por gusto y no te desquites con los demás porque muchas veces están es que estoy en preparación y ando débil y yo me enojo con todo si no estás ahí por gusto no tienes las otras personas que sufrir lo que tú estás sufriendo porque tú lo haces por gusto porque te gustan las competencias mentalízate muy bien a eso que vas a algo algo de que es muy muy interesante el culturismo es que te pone a batalla contra ti mismo que si tú en cierta forma compites con las con las demás personas no necesariamente en tarima sino toda toda tu preparación porque en tarima tú ya no puedes hacer nada tú llegaste de tal forma física con tal definición que si estás seco estás rayado estás magro que sí que no ya no puedes hacer nada ya si alguien llegó ese día viéndose mejor que tú no puedes hacer nada al respecto todo lo que de verdad es la competencia es tu preparación y ahí es donde no solamente vas a tener en mente cómo van a llegar los demás y todo eso vas a tener que aventarte una competencia una guerra contra ti mismo va a llegar puntos en que no aguantes el hambre en que estás demasiado cansado y vas a decir sabes que yo no quiero hacer ya esto pasa y ahí es donde te digo y uno de los más grandes consejos es prepárate mentalmente a que esto es uno de los deportes un arte de lo más difícil que hay en el punto psicológico muy difícil y si tú no tienes esa fuerza de voluntad de que solamente tengo que comer esto y nada más porque mucha gente no puede he tenido asesorados que no es que voy a meter esto de comida y no no puedes estás preparando para la competencia si tú vas a competir es eso no puedes estar que dieta flexible que si come no, no se puede comes esto y nada más y a veces ni si tú no tienes esa fuerza mental esa fuerza de voluntad yo te diré que no son las competencias para ti pero como te digo compite una vez una sola vez te vas a saber te vas a saber decir esto es para mí o sabes que no es para mí diviértete más que nada hazlo por diversión porque te gusta que sientas esa esa pasión por subirte a la tarima porque si lo haces nada más por estar pensando que vas a ser famoso que vas a ganar dinero cosas así no no va a pasar por ahí no va la cosa pero bueno esos son los consejos que te puedo dar para tu primera competencia espero te ayuden un poquito que hay muchos de ustedes que pueden ser interesados a competir espero les haya ayudado un poquito este video compártanlo dejen su like comenten para saber su opinión respecto a más consejos que puedan dar según ustedes si han competido y nos estamos viendo en el próximo video en el próximo video